... ...poquita comida me sobra, le digo la verdad... ...eh, sí, sí, se puede hacer recicla... ...si no, ya te digo, la comida a lo justo... ...para no tirarlo tampoco... ...nosotros justo, si tenemos uno y yo solos... ...muchos hijos están casados... ...los dos que me quedan tan casados, o sea que no... ...tirar no se tira nada, se aprovecha hasta el máximo... ...porque yo como cuando tengo apetito... ...pero soy muy selectivo para comer... ...y la comida que no me como... ...pues la doy a los, a la gente que la necesita... ...me lo como, si no me apetece pues, no me lo como... ...hombre, hay cosas que se pueden meter en el congelador... ...y pueden servirse luego... ...pero hay cosas que no pueden ni congelarse... ...ni meterla en el congelador tampoco... ...igual que siempre, porque yo lo mismo, igual que siempre... ...eh, comida no se tira... ...pero te quiero decir que es... ...igual, o que es caro, pero que vamos a hacer... ...no, no, ahora hay que comprar, primero hay que comprar a cuantas gotas... ...y después no está la cosa como para desperdiciar mucha comida... ...hay que comprar lo que se coma... ...claro, igualmente, todo lo que cocinamos no, no lo comemos... ...porque no se puede tirar comida, hay que ahorrar en ese aspecto... ...yo tirar, digamos, no tiro nada, ¿no?... ...lo que pasa es que somos tres en mi casa... ...cuando se hacemos reducida, ¿no?... ...tampoco, y se sobra por día, así que no lo comemos... ...o por la noche, no se tira nada... ...la comida, un 오빠... ...que monte de nariz, con gente, con gente que no lo lleva Summer Camp... ...�� ballet en... ...estoazuje al TikTok... ...